Hoy vamos a hacerle bromas a Abril durante 24 horas Y por empezar fastidiándola ¡VAMOS A TIRARLE UN PETARDO! Aquí tengo el petardo Y es uno de los más fuertes que se puede comprar ahora mismo La cosa es que Abril ahora mismo está en mi habitación Y Arta está durmiendo Y lo que vamos a hacer es subir a la habitación Y empezar a decirle Que Abril no puedes hacer eso Echarle básicamente la culpa de que ella ha tirado el petardo Así le hacemos la broma a Abril Y además Arta le castigará Un dos por uno Así que vamos a llegar ya al petardo Así que 3, 2, 1 ¡Ahí! ¡No he parado aquí! ¡Ah! ¡Para, para, para! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Vaya! ¡Hola! ¡Ah! Mis oídos me cago en la leche! ¡Para, para, para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¿Qué haces? ¡Pero si no ha hecho nada! ¡Para, para el petardo! ¡Me cago en la leche! ¡Ah! 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 ¡Me ha tirado un petardo, tío! ¡No se os ha asustado casi la vida! ¡Para, pero si yo no he hecho nada! ¡Pero si me ha asustado! ¡No, no! ¡Me ha tirado el petardo, tú! Abril, no mientas, esto no se juega ¿Cómo me ha tirado un petardo desde la ventana? ¡Me lo explica! ¡Es que me he cagado, tío! ¡Pero cómo lo ha tirado! ¡No lo ha tirado! ¡Yo lo sé! ¡No lo ha tirado! ¿Qué pasa con tantos gritos, tío? ¡Mira, y no ya, por favor, que me estáis agobiando! ¡Que no me estáis agobiando, tío! ¡Has tirado un petardo y ahora me estás diciendo que lo estoy tirando yo! ¡Pero tú de qué vas! ¡Pero yo no he tirado ningún petardo que habéis sido vosotras, que me habéis asustado! ¡Pero tú no has visto el susto como ha metido, eh! ¡Has sido tú! ¿Tú sabes la posibilidad de tengo yo el petardo? ¡Ay, que me acabó la maldita boca! ¡Cállame ya la maldita boca! ¡Que a mí me ha tirado el petardo y a mí me dan polla! ¡Pero encima! ¿Pero qué dice? ¡Pero si yo no he tirado el petardo! ¡Pero si yo no he tirado el petardo! ¿Quién ha tirado el maldito petardo? Os lo prometo que estaba durmiendo. ¡Mi único día para poder dormir! ¿Quién ha tirado el petardo? ¡Ella! ¿Quién me ha despertado? ¿Quién ha tirado el petardo? ¡Ella! ¡Ella! ¿Cómo me tiraron el petardo? ¡Por favor, tío! ¿La víctima de qué? ¡No, tío! ¡Ella me está cansando, tío! ¡Pero! ¡Es que no he hecho nada! ¡Estás castigada! ¡Pero encima no he castigado! ¡Yo sí debería de castigar a ellos, tío! ¡Aví! ¡Ya está! ¡Tú estás castigada! ¿Lo entiendes? Acabas de decir un petardo, me acabas de despertar y yo no duermo. Yo me voy a dormir. Y como lo alíes en algo más, te lo juro que no vas a tener serios problemas. De momento estás castigada sin teléfono. ¡Fin! ¡Es que yo no he hecho nada, tío! ¡Por favor! ¡Pringada! 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 Ella tanto que miente detrás mío, pues yo ahora le voy a hacer bromas, ¿no? Así que bueno, la siguiente broma yo la he explicado. ¿Tú o yo? Eh... ¿Es que lo expliqué yo? Venga, explícalo. Vale. Y es que vamos a coger las pringas de Arta que siempre comen y le vamos a echar un poquitín, mucha sal. Y como tengo el móvil de Abel por aquí, pues lo voy a poner aquí. Y va a pensar que es la culpa de Abel, ya que aquí está su móvil. ¿Y ahora qué haremos? ¿Dónde está mi móvil? La había dejado ahí y ahora la había aquí. Ahí está. No, tío, no puede ser. Ahora encima desaparece mi móvil por la cara o así. Venga, mi móvil ya no está. O sea, que yo estaba tan tranquilamente con el móvil. Y ahora Arta se va a enfadar conmigo y yo voy a hacer aquí la madre de la película. Pues no, pues esto no puede ser, tío. Es que... ¡Ah! 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 O sea, la acabo de adoptar como hijastra y ahora ya me la está maldita mente liando, tío. Es que... No sé, no lo entiendo, tío. ¿Por qué hace estas cosas, tío? Una vez, haz con los honores por la sal. Vamos a echarle sal, pero tampoco mucha porque si no se va a dar cuenta. Así que vamos. Ahora un poquito, un poquito... Y... ¡Ya! La pasa, pero bien. Bueno, movemos un poquito. Ahora sí, bien saladito. Vale, pues una vez, vamos a guardar la sal por aquí. Lo único que os voy a pedir es que absolutamente todo el mundo suscribáis al canal que es totalmente gratis. Vamos a poner esos 5,2 millones de suscriptores que estamos súper cerca. Lo siento, chicos, estoy súper dormido. Y me gustaría, la verdad, es que dormir, pero es que entre tantos horitos y entre el petardo, tío... Me ha entrado un hambre que flipas, macho. Bueno, no. Vamos a dejarla. Vamos a hacer un poquito así. ¡Ey, ey! Así, como si se nos hubiera caído. ¡No! ¡Ya, ya, ya! Entonces lo que vamos a hacer es guardarla y dejar sus tringles donde estaba. ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué? Lo vamos a dejar un poquito así que no estaba así. Y como Marta tiene buena memoria, supongo que se acordará. Dejamos el móvil por aquí. Y nos vamos. ¡Corre, mate! ¡Te va a poner la mesa, mejor! ¡Corre, corre, corre! ¡No te va a jugar! ¡Ay! ¡Ahora! Así que vamos a esperar a que venga a abrir. ¡Déjanos un pedazo de like que es totalmente gratis! Vamos a abrir esos 40.000 millones de likes. Bueno, mil millones no, pero 40.000 sí. Voy a ir abajo a comer algo. Además, tenemos una cámara oculta para ver toda la reacción. Que no vamos a reír, pero bien. ¡Viene aquí! ¡Viene aquí! ¡Viene aquí! ¿Qué hace tanta sal aquí, tío? Otra vez los niños liándola, tío. Está bebiendo agua. A ver si tenemos que haber puesto sal al agua. ¡Es verdad! Este pastel está ya más caucao, tío, que... Es que... Es que... Voy a levantarme de mal humor, tío. Tenemos patatas... Pero las patatas no creo que sean buenas, pero son para destinar. No, espera. Las plicas también son para allá. ¡Ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira! ¿Pringas o nubes de algodón? ¡Pringas, pringas, pringas! ¿Pringas o nubes de algodón? Pues creo que voy a decir... ¡Las nubes de algodón! No me fastidies, tío. ¿Quieres la salida de...? ¡Jole, tío! También está mal, tío. Es que... Pues nada, tío. Tendré que romper las Pringles, tío. ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Socorro! ¡Hostia! 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 ¡Dios! ¿Por qué están tan saladas, tío? No entiendo nada. ¡Pues nada! A ver... ¡No! ¡Es que hayas! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡No! ¡Es que hayas! ¡Me cago en la leche! ¿Qué haces algo? Ahora sí que sí va a flipar, se va a cagar Me cago en la vainita ese Madre mía Es que se lo ha creído con patatas, se lo ha comido con patatas Se lo ha comido con patatas Ya está, Abril, suficiente, levántate ¿Qué he hecho yo ahora? Sí, 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 ¿qué has hecho tú ahora? Nada, no he hecho nada ¿Van me acabas de estar? Yo estaba aquí Sí, aquí, sí, aquí, seguro que aquí Sí, sí, sí Vale, Arta, ¿qué vienes? ¿qué quieres? No he hecho nada Bueno, Abril, que sepas que quedas castigada un mes sin móvil y una semana sin Netflix ¿Pero qué he hecho yo ahora, pero si no he hecho nada? ¿Qué vas a hacer, Abril, que casi me intoxico con las patatas? Pero, pero, a ver, entira yo, pero si yo estaba aquí tan tranquila Escucha, me estaba mirando el móvil, acabo de entrar, yo estaba en la... Ah, sí, mirando el móvil, claro que sí ¿Sabes dónde estaba tu móvil? No, abajo Donde estaban la sal y las Pringles Así que no me mientas diciendo que estabas mirando el móvil porque es mentira Porque tu móvil estaba abajo, Abril Es hora online de desaparecer de la sala Pero que yo no he sido, Arta, que te lo juro Claro, ya, claro Y ahora, ahora de repente me dicen No, estaba mirando el móvil y tu móvil estaba abajo Pero que me he equivocado, pero es que hace un momento estaba mi móvil ahí Tú lo que pasa es que me estás mintiendo en la cara Con lo cual, estás castigada un mes entero ¿Sabes qué? Y ahora por mentirme, un mes entero Sin móvil y sin vernet ¡No! Anda, por favor, no puedes hacer eso No, tío, no te vas a ir No, y no, ¿por qué no puedes hacer una de ahí? ¿Por qué no? ¿Por qué no, tío? Pues porque estabas tu móvil y me acabas de mentir, Abril Que no te he mentido Si tú quieres saber que yo te he mentido y decir eso, pues dilo, pero no es verdad Sí, muy bien, lo del petardo Y lo de las Pringles, se acabó Y como me vuelvas a hacer alguna otra broma y estés aquí mintiéndome, vas a flipar lo que va a pasar Y venga, eso es que era lo que faltaba O sea, ahora encima me castigas y me la deles y sin el móvil y sin nada No, pues no puede ser Encima, que han sido, estoy 100% segura de que han sido una y alguien Porque ellos dos siempre están tramando cosas para que yo me fade con harta Para que deje de ser su hijastra Y de todo eso, tío, es que me da mucha rabia De verdad, os lo explicaría ahora mismo un puñalado que estuviesen aquí Vale, chicos, la próxima broma va a ser que vamos a poner colorante de color azul en el champú de harta Y es que ahora está durmiendo con Natalia, así que nos tendremos que colar en su baño Para que cuando se duche le salga todo lleno de color azul y a ver si se le piñe el pelo Así que bueno, tenemos que colarnos Está abierto Está abierto, vale, vale, perfecto Sergi Sergi Pero no sé Nada, que se trata ya porque parece que tienen que hacer las cosas bien Pues nada, sale bien Cuéntame Pues que harta me ha castigado por culpa de harta y una ¿Qué dices? Sí, porque no me paran de hacer bromas Llevan todo el día haciéndole bromas a harta Y diciéndole que soy yo la que le hacía todas las bromas Han tirado un petardo y han dicho que he sido yo Han puesto sal a unas pringles y harta ha venido y me ha castigado ¡Ah! ¡Ajá! ¡Guaya! Ahí hay muchos champús, ¿eh? ¿Qué hago? ¡Ay, mi culo! Una, dos, y... ¿Qué hace? Que no hay que estar con otra cristaleta Toma ¡Ja, ja! Lo voy a echar yo ¡Ay! ¡Rápido! Esto está muy harto Que me voy a manchar los platanales ¡Una, dos y tres! ¡Vale, mierda! A ver, es que todo es la misma manca ¿Qué? El cheludito, que diferente marca Voy a ir a hablar con Unai, tío, es que... No, no, para, para, para ¿Qué no puede ser esto? No, no, no No puede ser, no vale la pena ir Porque van a hacer lo mismo y van a seguir haciendo Tú tranquila, que yo voy a hablar con Unai ¿Cómo haga otra cosa de estas? Te juro que le voy a reventar la cabeza y no va en broma ¡Claro! ¿Lo he hecho yo? Ah, vale, pero déjame abrirlo a mí ¡Me va! ¡Aberto! Vale, todavía queda Echa, echa todo, todo Pero no metes fuera, ¿eh? Ni se te ocurra Rápido, rápido Si no lo he hecho yo, ¿eh? Cuidado, cuidado, mete el bote y aprieta Ahí, aprieta a fondo, a fondo Ahí, de paso, mete el bote, mete el bote Que metas el bote Que no, entero, que metes el bote Vale, déjalo por ahí ¿Dónde? No sé dónde puedas Ahí, ahí, ahí Me cierro esto yo ahora, Ari Arremean, arremean ¿Cómo yo? Quita, quita Para aquí, aquí Uy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tú, tú, 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 ¿puedes parar ya de hacer esas bromas? ¿Qué bromas? ¿Qué dices? ¿Y esto? ¿El qué? No, nada ¿Puedes parar de hacer esas bromas? ¿Qué te vas a hacerle la culpabilidad? ¿Qué vas? 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 Joder, tío, es que te lo juro Déjalo ya, no te metas, tío Qué cara de rata me llevas, bro Ya, ya, tío, qué pesado ¿Cómo va a decir eso de cara? Estos putos No sé, estaba soñado de una pesadilla Ay, qué suerte Voy a ir a lucharme, ¿Vale, Natalia? Yo me voy a dormir Acompañarme a la ducha No os vais a duchar conmigo ¿Tú de qué vas? ¿Tienes miedo? ¿Tú de qué vas? ¿Eh? No, es que es maduro, no como tú ¿Tú de qué vas? ¿Maduro este? ¿Tú de qué vas? Maduro este, tío Anda ya Dios mío Joder, otra inmadura en la casa Y como la gordita leche Quieren abiertas las malditas persianas No me gusta ducharme con las malditas persianas abiertas Chavales, vais a ver mi rutina de ducha Vais a ver absolutamente todos mis geles Mis chapus Y yo incluso voy a cantaros alguna que otra canción que suelo cantar en la ducha Esa fue raro que no hemos hecho nunca Pero las cosas originales siempre están bien Lo primero que nos la ves es encender La duchita Entonces justamente por aquí tengo este pedazo de gel Que me lo restreo por todo el cuerpo Como para limpiarlo Y también tenemos el H&S clásico 2x1 Que bueno, me lo restreo por aquí por la cara Y pues para traértelo bien Así que, el ritual de la lucha me harta Entramos a la lucha Está súper caliente, está súper caliente ¡Ya un lato a los guerreros! Lo primero que hago es meterme justamente este gel en la cabeza ¿Vale? Y restregármelo por todo el cuerpo Es importante cerrar los ojos A ver Un poquito de gel, ¿no? Por aquí, a ver si cae A ver A ver Y restregamos Por todo el cuerpo Por todo el cuerpo Y tenemos que echarnos bastante ¿Vale? Bastante cantidad ¿Vale? Entonces ahora lo que empezamos a hacer Es justamente así Debajo las ansilitas Por aquí Por allá Por aquí Incluso también un poquito por la cara ¿Vale? Así pues mantenemos absolutamente Todas las zonas de nuestro cuerpo Pues hidratadas y bien ¿Vale? Entonces una vez esto ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué estoy azul? ¿Por qué estoy azul? Natalia, Natalia ¿Por qué estoy azul? ¿Por qué estoy azul? Natalia 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 ¿Por qué estoy azul? Natalia, José弟 ¿Por qué está igual y sobre renta azul? Estas hueco ¡Qué hueco! ¡Como es hueco! ¡Pirá, tío! ¡Vale, vaya, allá! Pues yo sigo pensando que han sido Ari Unite, pero es que están tan graciosos de azul, podrías quedarte así para siempre Maldito Abril, Maldito Abril, podré grabar, me voy a cambiar y... Voy a dejarle las cosas claras para la cámara, me cago en la maldita lincha, ahora colorante, en serio Pero, 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 a ver, a ver, ¿qué me estás contando Ari? No te estoy contando nada, tengo aún restos aquí de pelo azul Pero, pero si yo no te he hecho nada Vale, 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 ahora Abril está con Alta y Artur está echando una bronca en el copón Así que lo que vamos a hacer es la siguiente broma y esta va a ser muy tocha, la quieres explicar, todo lo explico yo A ver, explica algo La cosa es que Artur tiene aquí su cantimplona Cantimplora Y se la vamos a coger, porque bueno, esto, por lo que veo... Esperar, mirar Él tiene aquí un sabor, entonces tú vas oliendo y cuando hueles, es como que el agua sabe a lo que estás oliendo, ¿no? Bueno, una cosa psicológica que, bueno, que engaño tu mente Entonces, lo que vamos a hacer es quitarle toda el agua y llenársela de agua del váter Entonces, una vez para esto lo vas a hacer tú, porque el colorante mira cómo me ha dejado las manos O sea, fatal, porque si no, Artur se va a dar cuenta de que me lo has hecho, así que me tienden que esconder las manos Vamos al baño y corre, porque si no, Artur va a venir y nos va a pelear Yo estaba aquí todo el rato Sí, 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 que muy bien, Abril Escúchame, quedas castigada, pero vamos, sin ganar de YouTube, sin grabar videos No, no, no Y te vas a poner a hacer todos los días fichas extras de matemáticas y de castellano A ver, por favor, para, no, para, para, para Pues sabes qué, vamos a hacer una cosa Vamos Pon cámaras aquí, pon cámaras por toda la habitación O sea, a lo mejor, pues descubre Mira, voy a traer una cámara y la voy a dejar aquí, ¿vale? ¿Sí? Venga Eres como yo de aquí, no me vaya a mover Que es verdad, otra vez la misma broma Pero les he dicho, parar ya con las bromitas Que no quiero ninguna más, que no quiero más castigos Y ahora viene Artur, venga, ahora me han echado colorante azul en la cabeza Pero, pero, ¡ah! Nos tiramos el agua, corre, abre, abre ¡Hala, qué guapo! Sí, mira, mira ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Se ha salido todo! Voy a ponerla así Y voy a tirarte la cadena ¡Hala! Eh, mirar todo lo que he llenado Bueno, está bien, yo creo Le voy a poner la tapa que mal huele Vale, ahora vamos a pasar Vamos a decirle que le han llevado un paquete Para que después harta entre y le de la botella Y se piensa que ha sido así Bueno, Abril, ya está, mira Tengo una cámara Vale, vale, vale Sí, 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 sí Hola, hola, amiga, hola Pues voy a dejar justamente la cámara aquí, mira Mira, la voy a dejar aquí Así, se ve perfecto, vale, genial Pues aquí se va a quedar la cámara Y tú te vas a quedar aquí Vale, sí Y vamos a ver si hay alguna que otra broma Si no hay bromas es que ha sido tú ¿Vale? Venga, vámonos Acabo la bonita leche, tío Madrita linda, tío Es que odio que me mientan, ¿sabéis? Odio que me mientan Y sé que es ella Es que lo sé Uy, es que tío Ya veréis que yo no voy a hacer Es que os lo voy a demostrar Porque yo de aquí no me he movido En ningún momento Y además Arta me va a venir a echar a mí la bronca Y me están castigando todo el rato Y no es verdad Tengo a abrir un mal Y no tengo más que claro Vale, vale, vale Venga, venga, venga Tierra No, no, no Deja de irlo porque ahora vamos a hacer a Arta Que me tengo un paquete Y lo dejamos aquí A ver, vale ¡Abril! ¡Se ha llegado un paquete! ¡Abril! ¡Ven, ven! Vale, vamos a salir fuera Y vamos a ver como Arta la pilla Vale, vale ¡Viene, viene, viene! ¡Está bien! ¡No, nada, nada! ¡Hola! ¡Sí, buen día! ¡Qué buen día! ¡Ay! ¡Abril! ¡Te dejo el paquete! ¡Ha llegado! ¡¿Te de hecho?! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Yo no puedo abrir! Vale, aquí está la cámara Yo me voy a la gaming ¡Perfecto! ¿Eh? ¿Qué? ¡Viene! ¡Mi paquete! ¡Abril! Tendrás que saltarlo Tú Pero quédate aquí No, quédate aquí Un paquete Eh, un paquete Eh, el paquete La tira O la aneja de mi prueba, ¿verdad? Voy a beber un poco de agua Eso, antes de todo, macho Antes de revisar toda la cámara y tal ¡Aquí se vea este agua! No puede ser 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 Como haya sido a mí Como haya sido a mí que me ha puesto agua del váter ¡La voy a matar! Voy a revisar la cámara ya Es que estaba el repartidor aquí hace un minuto Sí Pero se acaba de ir desde aquí a ver si vuelve Sí, sí Oye, mi paquete No puede ser No puede ser No quiero mi paquete No quiero mi paquete castigada para el resto de tu vida ¡FUERA! ¡TÍRATELOS DE BEDES! ¡FUERA! ¡FUERA! ¡Pobrecita me da pena! Pero bueno, así acabamos el vídeo, chicos, que al final no nos ha pillado ¡Os queremos un montón! Y como dice Berta ¡Vive al máximo!